Te vi morir Luz es terrible Tú también Que me digas eso no es nada agradable Yo nunca fui agradable Tú sí Recordé algo Cuando te vi morir Sobre el pan Te recordé Recuerdo a ti En la lluvia Y lo quemé a propósito Para dártelo Recuerdo A mi madre golpeándome Debía dárselo al cerdo Fue lo primero que comíamos en días Y yo aguanté esa paliza por ti Porque eras bueno Y generoso Decían que me amabas No decían que tú me amabas Dicen que por eso te torturaron Y herirme Snow dice que todo lo que dices es mentira Solo sé que Me hubiera ahorrado sufrimiento De haberle dado al cerdo ese pan Debería a medianoche Vámonos, Cadiz No, no, no Solo tú te traes Fue bien Lo que te vas a ver Voy a ver No, no, no Venga Venga Te quedarías conmigo Nuestros tributos del Distrito 12 Bien, ¿qué esperan? Salúdense Porque ella vino conmigo ¡Pita Melark! ¡Distrito 12! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿No me hablas y ahora estás enamorado de mí? ¿Y ahora entrenas solo? ¿Ese es tu plan? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Que empiece ahora! ¡Oye! Él te hizo un favor Me hizo ver débil Me hizo que te vieras deseable Lo cual en tu caso no es malo, Cielic Él tiene razón Claro que la tengo Y así venderé a los trágicos amantes del Distrito 12 Nosotros no somos amantes trágicos Es televisión, ¿oíste? Y estar enamorada de él tal vez te consiga patrocinadores Lo cual quizás sabe tu estúpida vida Ella nunca te hice hablar de mí Para el Distrito 12 Estupré los juegos Y escapé Pita Pita A Pita no lo respetaron Aún tratas de protegerme Real o falso Real Tú y yo sí usas Al tener miedo Quédate conmigo Siempre Nadie me necesita Yo sí Me necesito Eres pintor Eres panadero Siempre duermes con la ventana abierta No te gusta el azúcar en el té Haces doble nudo en tus agujetas Tenías razón No puedo hacer esto